Susto para nosotros, pero no miedo para ellos a la hora de afrontar esta divertida actividad en inglés en la que las frutas destinadas a merendar se convirtieron en los monstruos habituales en Halloween. ¡Qué divertido es comer así! Sincronizaciónizaciónización Andrea Oroz Léa, ¿qué es esto? ¿Panqués? ¿Panqués? ¿Lúcas, qué es esto? ¡Cari! Sincronización Andrea Oroz ¿Cuál es el nombre de losaczynizados? ¿Qué es la nombre de estos? ¡Grapes! ¡Grapes! ¡Good! Y... ¿Y a mí me ha de nomes de estos? ¡Somigos! ¡Good boy! Y a 5-year-olds se juntaron con un propósito de un colección de una clase de unas personas a decorar un monstruos, usando muchas diferentes flujas y vegetales, como los carros, los olivos, los corn, los kiwis y los grapes. También se han de nomas a la monstruos y siguiendo las instrucciones sobre las instrucciones de cuelos de los ojos, de cuelos, de cuelos y de cuelos. ¡Gracias! ¿Qué te hizo? ¡A la monstruos! ¿Qué es el nombre de los monstruos? Salud. ¡Sali! Es muy cool. ¿Cuántos ojos tiene? ¡Six! ¿Y nosas? ¡Una! ¡Una! ¿Cuántos? ¡Una! 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 This activity gives the children a chance to demonstrate their English skills that they've acquired this term in a fun and relaxed way and it also teaches them healthy habits. And the best part was that we got to eat all the delicious food too.